Festejamos el cumpleaños de lo que sería el jefe del rock and roll argentino, el tipo que pasó de Chopin y Mozart sin instación intermedia, directamente a los Beatles, el hijo de una profesora muy seguidora de teoría y solfeo que escuchó a los cuatro de Liverpool y pidió una guitarra de grito, dije déjenme con el piano, no quiero saber más escalas. Cuando las finanzas de la familia empezaron a flaquear, la mamá perseguidora tuvo que salir a trabajar en los programas de radio y así conoció a Ariel Ramírez y a Mercedes Sosa y la mamá perseguidora dijo escuchen al nene, escuchen al nene que es un predico, escuchen al nene hasta que, bueno, Ariel Ramírez y Mercedes Sosa le dicen a ver cómo toca el nene y se quedaron con los ojos abiertos. Entonces Charlie se dejó el pelo largo, desilusionó al papá que lo quería o concertista o ingeniero, en el Damas o Centeno formó su banda Tu Ox Spanish, después... Bueno, hacían COVID de Jimi Hendrix, de Berth, de Stone, después lo conocí a Mito Menestre. ¿Para qué vamos a hablar de esta historia? Que es harto conocida, luego vendría La Máquina de Hacer Pájaro, Cerujirán y otras maravillas que siempre hay para escuchar y que van a pasar a la historia. Pero siempre Chopin y Mozart vuelven, y si no, ¿qué es esto? La Máquina de Hacer Pájaro 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 ¡Gracias! La Máquina de Hacer Pájaro